Música Muy buenas con todos amigos y amigas de Hero Wars Les saluda de Ready, también conocido como el cucaracho de Hero Wars En Facebook El día de hoy les traigo un video especial breve Acerca de la llegada Primero vamos a conversar acerca de la llegada De los eventos que publicaron en la página oficial En ese momento en pantalla van a verlo Que son el evento de batallas de Keira El evento de aventura de Vex Y el evento de legado de los grandes Que llegará durante estos días Bueno pues de entrada amigos y amigas Como les dije en Whatsapp Me siento muy decepcionado de que el evento de Keira Ahora sea mediante peleas Mediante monedas de pelea Y no sea mediante monedas esmeraldas Honestamente pues podría sonar más interesante El evento en cuestión pues porque hay que pelear Y esto y lo otro Pero honestamente amigos y amigas Conseguirán menos cantidad de recursos De moneditas A que hubiesen podido conseguir con monedas esmeraldas Créanme que sí Pero bueno que le vamos a hacer Eventos, evento El evento de Keira Pues chicos y chicas Como yo ya les mencioné Está dirigido para jugadores intermedios Que tienen la posibilidad De hacer compras en el juego Si son pequeñitos en preferencia Aprovechen lo mínimo posible Y son pequeñitos de preferencia Solamente las monedas Que vayan a conseguir En lo personal Si es que todavía No tienen las mil almas Para lo que es el evento De Halloween Comprense muñecas de Keira Para lograrlo O si no pues Si quieren hacer Pues aprovechar uno Para después aprovechar en otro También pueden hacerlo Es decir Saquen muñecas de Keira Durante el evento de Keira Para después abrirlas Durante el evento de Legado De los Grandes Por si ya tienen más de mil almas De héroe en otra fuente Pues las almas extra Que vayan a sacar Las muñecas de Keira Aprovechenlas durante el evento De Legado de los Grandes Para sacar más cofrecitos De artefactos Porque recuerden que En el evento de Legado de los Grandes Ocuparán 600 o 500 Me parece Almas de héroes Así que Los jugadores pequeñitos Pues no se dejen tentar Amigos y amigas No gasten todos sus recursos En estos eventos Recuerden que su plato fuerte Es el Halloween Si en lo personal Si me preguntaran a mi Que evento aprovecharía yo Sería el de Halloween Yo preferiría aprovechar El evento que solamente Es una vez al año Al que el evento Que se repite Cada vez en cuando Claro El evento de Keira Se va a volver a repetir No como el de Keira Pero como otro héroe Si como el evento de Dante El evento de Jasmine Tal vez es que Hay algún jugador Que la tiene Keira En su equipo principal Y quiere conseguir Pues sus almas Enhorabuena Adelante Otra cosa Cada día Por inicios de sesión Les van a dar almas de Keira Ustedes lo que tienen que hacer Es no cobrarlas Y dejar que expiden Ahí en el cobreo Para que después Las puedan abrir Durante el evento De legado De los grandes Que no sé No sé si es que les llegará No creo que no les alcanza Los días para así entonces No, no les van a alcanzar Así que no No, de preferencia no Porque el de Keira Empezará el 16 de octubre Sí Mientras que el legado Creo que es el 24 Son más de 3 días No les va a alcanzar Así que no les queda De otra que cobrarlas Pero bueno Entonces Durante el evento de Keira Si son jugadores pequeñitos En lo personal Yo diría que compren Muñequitas de Keira Para aprovechar más adelante En Halloween Si es que todavía no tienen Las mil almas Vuelvo repito O si no Para el legado De los grandes Ya Si son jugadores pequeños Ya Sí, pero tampoco Les quiero decir Que no se compren objetos Si ustedes quieren comprarse ahí Y les alcanza las moneditas Comprense en colmeños de licantro No sé Lo que ustedes gusten Pero Utricen bien sus recursos Ya También tenemos el evento De la aventura de Bex Que durante ese evento Yo ya había Había conversado Acerca de que Allá necesitaremos 75 huevos Invocación de mascota Junto con también Hacer aventuras Así que Tengan también en cuenta Sus consideraciones Y el evento Del legado de los grandes Que ya les mencioné también Ocuparán armas de héroes Ocuparán también Abrir cofres de artefacto 12 O sea un poquito Son 12 nada más Pero ocupa Y bueno Bueno Esos eventos Pues amigos y amigas Déjenme decirles Que son eventos trampa Para un jugador pequeño Son eventos trampa Para un jugador Medio avanzado Intermedio Son eventos buenos Porque si tienen Si tienen la capacidad De ingresos De recursos Para aprovecharlos Mientras que un jugador pequeño No Los jugadores pequeñitos Que apenas son nivel 80 90 Un nivel 100 Y todavía no tienen Una buena fuente Ni siquiera tienen Todos sus titanes De necesaria absoluta Por ejemplo Son eventos trampa Si Bueno Entonces ahí ya queda Consideración personal De cada uno Si quiere pues aprovecharlos O no Ya te di mi consejo Yo compraría Múñecas de Keira Para aprovecharlo más adelante En el Halloween Que es una Una vez al año Si Yo de preferencia Les diría Aprovechen el evento Que es una vez al año Halloween Allá conseguirán objetos De héroes En el evento de Keira También o conseguir Objetos de héroes ¿No? Pero La diferencia es que En el de Halloween Pueden tener acceso A los objetos de héroes Que son bastante caros En este evento de Keira Que va a llegar Créame que En el evento de Keira Los objetos Que van a ver en Halloween Que cuestan 4 o 5 moneditas En el evento de Keira Pueden que cuesten Como 60 mil O 70 mil monedas Son bastante caros Entonces Un jugador Free to play Tiene más oportunidades De conseguir Dicho objeto Durante el evento De Halloween Y de manera más fácil Y más sencilla Y más económica Porque también Depende la suerte De que ustedes tengan Con la adquisición De monedas de Halloween Que siempre los free Tienen bastante suerte Créame que sí Siempre los free to play Y bajitos Tienen mucha suerte En los eventos así Grandes De verano De Halloween Créame que sí Tengan fe Y esperen hasta el evento De Halloween Eso es todo Pues les tengo que anunciarles Acerca de los eventos Que han publicado Sí Ya las tareas Y todo eso Ya creo que ya Ya se las saben Porque ya lo publicaron En la misma página oficial Pero con todo En el transcurso De estos días Ya se los Se los hago llegar Sí Las tareas Que van a pedir Y aquí entre nos Nos sorprendieron Ahora con el cambio Del evento De que era Ahora va a solicitar Laves de artefacto Que ya las gastamos La gran mayoría Ya las gastó Durante el evento De batalla De Batalla cósmica Ya las gastaron Ahí Bueno ¿Qué se le va a hacer? De preferencia Pues amigos y amigas No se vayan a gastar Las llavecitas O si es que lo van a hacer Háganlo con prudencia Porque recuerden Que en el evento De año nuevo Ocuparán 200 de estas llaves ¿No? Hagan cálculos Recuerden que se hagan 4 4 4 llavecitas por día Multipliquen Los 4 por 30 Que serían 120 llaves De manera mensual ¿No? Hasta que llegue diciembre Pues de momento Creo que si les alcanza Y también De igual manera Que alguien me dijo Que también del calendario Se sacan 15 llaves más Y en lo free Así que hagan los cálculos Si es que les va a alcanzar Las llavecitas Las 200 Para Halloween Perdón Para Para el año nuevo No se olviden De ir las recolectando ¿Si? No se me olviden Ahora si vamos a conversar Acerca de La Casa del tesoro Yo ya tengo varios videos De esto De hecho Hay un video Que se llama Precaución Casa del tesoro Pero bueno Aquí se las actualizo Honestamente Amigos y amigas Estos premios Cada vez van De mal en peor Como decimos Acá en Ecuador De Guatemala Aguatepeor Al menos Lo que son esmeraldas ¿No? Tenemos 3 apartados En el cual Pues para registrar No solamente Tienen que inscribirse ¿No? Yo ya me inscribí Aquí en mi cuenta La de oro Pero honestamente Pues amigos y amigas Si ustedes son jugadores Pequeñitos Y que un millón de oro Para ustedes Les cuesta Una semana De Bueno no No tanto Unos 3 días De toga Pues en preferencia Piénsenlo dos veces Y esperen hasta que lleguen Al cofre final ¿Si? Esperen hasta que lleguen Al cofre final Y ahí si se inscriben Con total confianza Ustedes se pueden inscribir Claro Hasta cuando ustedes gusten Otra cosa Si ustedes se van a inscribir En la búsqueda del tesoro De los fríos Es decir De la que cuesta oro No cobren Los cofres Que dan energía ¿Por qué? Porque estos cofrecitos Después les llegarán Al cogeo Con una duración De 20 o 30 días Más o menos Que tranquilamente Les alcanza Esas 600 energías Para el evento De Halloween Así es Si ustedes vieron Con tiempo mi video Pues Esas 600 energías Que están aquí Guardaditas Las pueden ocupar Para Halloween ¿Si? Otra manera De aprovechar También los recursos Para los free to play Miren No cobrar esto Dejar que llegue al cogeo Y ya verán que Tendrá una duración De 20 o 30 días Si dura bastante tiempo Esto de la casa del tesoro Y si solamente Y si es que actualizan La cuestión Y solamente la hacen Durar 3 días Pues aprovechan Para otro evento Para el de El de Queira por ejemplo Si es que quieren Pero si pueden Guardar estos recursos Porque ahorita No hay ningún evento Activo Aparte de anomalía De portales Que no pide Energía Anomalía Y sinergia Pero bueno Ahí ustedes lo evalúan ¿No? Ahí ustedes lo evalúan Y aquí pues Amigos y amigas La casa del tesoro La segunda búsqueda Que es Bahía Bucanera Es donde se tiene que Registrar con esmeraldas Que honestamente Van de mal en peor Las recompensas Miren que el premio mayor Son 50 partículas de caos Y 25 Y ni siquiera de los grandes Si no de los pequeñitos De los cofres de piedra De aspecto Amigos y amigas Los núcleos de caos Perdón Los núcleos de caos Se consiguen fácilmente De varios De varias fuentes Si Salen los núcleos de caos De De las mismas expediciones Los pueden conseguir Con tranquilidad Si Del barco volador Las expediciones Que son de 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 vareza De vareza Interesantes Salen de aquí De pucacop Tal vez se pueden sacar De varios muñecos Mira aquí se conseguí Por la Valkyria La Valkyria siempre les regalan Estos núcleos Así que las tienen Pero bueno Los núcleos de caos Amigos y amigas No es un premio Que amerite Cuatro mil esmeraldas No No Porque se pueden sacar De varias fuentes Como les digo De la misma De la misma Búsqueda de las expediciones Si no De también De las muñecas demoníacas Salen Que no tengo para enseñárselos aquí Pero también salen De muñecas demoníacas Salen de varios muñecos De varios eventos También los núcleos de caos Como también fue Del evento De 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 que pasamos De De que ¿Qué fue? De cual evento fue Déjenme ver No me acuerdo De que evento fue Pero bueno Salen de varias fuentes Así como Previo mayor Esto de aquí Yo diría que no No chicos y chicas No 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 vale la pena Perdón Acá No vale la pena 4 mil esmeraldas Por esta Minúscula cantidad De premios Les están haciendo Drenar sus recursos De manera Disculpen la palabra De manera tonta De manera boba Van a gastar 4 mil esmeraldas De manera boba De manera bruta Sin ofender a nadie Con todo respeto Como se merece Mi audiencia De manera De manera pues ¿Cómo se diría? De manera Si es que no hay otra palabra Para definir De manera tonta Gastar 4 mil esmeraldas En esto No chicos No vale la pena Si Hay gente que de verdad Les sobran las esmeraldas Para no gastar Estas cosas Pero honestamente Esos 4 mil Que tú te vas a gastar aquí De preferencia En algún evento Si Porque 4 mil esmeraldas Te alcanza ¿Saben para qué? Diariamente Ustedes pueden conseguir 240 energías Por solamente 100 esmeraldas Ahora Si ustedes quieren Farmear energía Pues por 10 días Consiguen 2 mil 400 Por apenas 1 mil esmeraldas Si no Claro 2 mil 400 Y podemos conseguir Entonces un total De 12 mil Más o menos De energía No 11 mil 11 mil y algo Por las 4 mil esmeraldas Que aquí mismo nos dicen Mientras que aquí Solamente nos están regalando Lo que son 1 mil 400 Entonces 11 mil 400 De energía Que se pueden conseguir De manera diaria Así que aquí No hago utilizar La estrategia free Así que si alguien se pregunta ¿Qué es la estrategia free? La estrategia free Es entrar cada día En el juego Y comprar solamente Las esmeraldas Perdón La energía que cuesta 50 Pin Pin Cuesta la que cuesta 50 Las compra Y listo Y deja la energía Agogito Sé que es contraproducente Es muy contraproducente Dejar la energía Así en general Pero esta es una estrategia De los free Para aprovechar eventos grandes Hacer el mismo proceso El día de mañana Y así hasta ir Reconectando la mayor cantidad De energía Este cofrecito De almas de héroe Va a ser bastante útil Y servicial Para el evento De Halloween Si todavía no han llegado Las mil almas Si Si todavía no tienen Las mil almas Pues aprovechen Para el evento De Halloween O si no El legado de los grandes Donde ocuparán también Almas de héroe Y pues acá también Tenemos la búsqueda Del tesoro Laguna De los corsarios Que esto ya prácticamente Es dinero real Y esto ya cuesta más 18.79 Por esta cantidad De premios Pues yo diría que No No Tampoco vale la pena Porque por este mismo precio Mejor como les vuelvo Repito Se pagan lo que es La suscripción La suscripción de acá Y por menos precio La suscripción de recursos Que les dan Pues De una semanita Con eso ya les alcanza Para llegar a las 30k De esmeraldas Que está En la toga inferior De acá a la izquierda Si es que ustedes Siguieron bien el camino Les alcanza con la suscripción De una semana Y hasta les sobra Para llegar A las 30k De esmeraldas Que consiguen más beneficio Que la bahía De la laguna De los corsarios Que bueno Puede ser Puententador Porque aquí consiguen También Cofres de tiras De aspecto De héroe Que toquen otro Partículas Pero no chicos Yo no pagaría Por Yo no pagaría Por esto De igual manera Aquí hay gente ociosa Que prácticamente No les duele Gastar dinero En estas cosas Honestamente La casa del tesoro Yo no le veo Prudente gastar dinero En esto Yo mejor Me gastaría En la suscripción Como les vuelvo Repito Que me asegura 30k de esmeraldas Que en consecuencia De adquirir 30k de esmeraldas Las 30k de esmeraldas Me sirven Para muchísimos eventos Mientras que Esto de aquí Te sirve Para consumirlas Una sola vez Y nada más Si Si Porque 7 botellas De energía No te alcanza Para nada más Que un evento Si No te dan tampoco Esmeraldas De aquí Por pagar Si Si tal vez Como gran premio Hubieran esmeraldas Con algo más Me lo pensaría Pero ni siquiera Hay esmeraldas Aquí Entonces No vale la pena Amigos Que gasten Su dinero En esta búsqueda No Si Sean inteligentes Sean inteligentes Chicos y chicas No desperdicien su dinero En el juego De esta manera Si van a gastar Gastenlo bien Y como es gastar bien Como ya les dije En la suscripción Con eso consiguen 30k de esmeraldas Que alguien me puede decir Ay Guidi Pero las esmeraldas No sirven para nada Claro que sirven Este recurso Te sirve para cualquier evento El que tú quieras Y siempre y cuando Tú lo utilices bien Ahora Si tú utilizas Las esmeraldas Para Prácticamente Gastártelas Súper rápido En algo que no te vale la pena Pues ya Eso es cuestión tuya Pero las 30 Con las 30k de esmeraldas Créame que yo haría maravillas Yo me aprovecharía Unos 10 eventos Con esas 30k Honestamente Porque yo ya sé Cómo se debe De aprovechar los eventos Y como ya les he enseñado También en varios videos Cómo se deben aprovechar No es que no les he enseñado Sí les he enseñado Cómo se aprovechan las esmeraldas Durante los eventos ¿Sí? Sí les he enseñado Chicos y chicas No es que No es que Solamente yo sé hacerlo Si yo les he enseñado Cómo se deben de aprovechar Las esmeraldas En los eventos Entonces Pero bueno Ahí sí ya Como siempre suelo decir Cada loco con su tema Si aún así quieres comprarte Pues adelante Yo no personal Me compraría la suscripción Para adquirir esas esmeraldas Y esas esmeraldas Me sirven para muchísimos eventos Ya Eso es todo Pues por la casa del tesoro Lo que tengo que decirles Pues amigos y amigas No se olviden De no cobrar Estas energías Que les llega el cobre Con una duración De 20-30 días Al menos así fue Durante las anteriores casas Ahora si es que la actualicen Pues ya Ya no queda de otra Que aprovecharla Durante el evento De Queira Ya Y las esmeraldas Pues no vale la pena 4.000 Por tan poquitos recursos Y como gran premio Estas partículas Estos núcleos De acá Se pueden sacar De otras cosas De manera más fácil Como por ejemplo De muñecas demoníacas Si Los free De preferencia Amigos y amigas Los free Que tengan más de 18k De energía Durante Todas estas semanitas No la gasten En el evento De Keira No la gasten En el evento De Bex No la gasten En el evento De legado De los grandes Gastenla En lo que es El evento De muñecas demoníacas ¿Por qué muñecas demoníacas? Porque dentro De muñecas demoníacas Consiguen más almas De héroe Que también les sirve Para Halloween Y también consiguen Núcleos de caos Que les sirve También Por si ustedes No van a adquirir Pues el premio De esmeralda También pueden sacar De muñecas demoníacas Así que Los jugadores free Que tengan más de 18k De energía reservada Para algún evento Que es para Halloween Que necesitan 18k Ocupenla Lo restante Y lo sobrante En el evento De muñecas demoníacas Que si me preguntan Cuando llega Puede ser que La próxima semana Pero estén atentos A muñecas demoníacas Así que sacan Mejor beneficio De esas muñequitas Que cualquier otro evento Para un jugador pequeño Obviamente Estoy hablando De jugadores pequeños Porque ya jugadores Entre medios O avanzados Ya si les conviene Y pues aprovechan Los eventos estos En cuestión de Que ir a de vex Etcétera Jugador pequeño No te olvides Tu prioridad ahora Es guardar La mayor cantidad De recursos posibles En los cogeos Que te salgan de energía Para el evento De Halloween No te los gastes Durante estos eventos Que son eventos Trampa Para un jugador pequeño Todos estos eventos Que están lanzando Son eventos trampa ¿Por qué les digo Que son trampa Para ustedes Y no para los otros? Porque un jugador Pequeñito Recoleta Los recursos De manera más 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 difícil Con mayor dificultad Que alguien avanzado O intermedio O alguien que sí puede pagar Entonces un jugador Es free Tienen que ser Bastante estratégicos Durante todo este mes Para aprovechar Al máximo Sus recursos Que es en Halloween Que es una vez al año Y ya Eso es todo Que tengo que decirles Por este video Chicos y chicas Espero que les esté Yendo bien La exploración Que estén yendo bien Por los caminos Que hemos conversado Miren que me faltan Dos llavecitas No he gastado todavía En la suscripción Ni nada Me lo estoy pensando Para ver si puedo Adquirir la suscripción Para que esa esmeraldita Al menos en la cuenta Pequeña de Golden Para aprovechar En varios eventos Pero bueno Ahí lo vamos a servir No se olviden Que también necesitarán 10.000 esmeraldas En el evento De Navidad Para lanzar Cohetes navideños No se me olviden también Tengan paciencia Los jugadores pequeñitos No se dejen engañar Por todos estos eventos Que son eventos Trampa Como vos lo repito Ustedes no tienen La capacidad De recursos Para andar gastando En tanta venta Yo las entiendo Yo las entiendo Así que aprovechen De manera más mínima posible Sigan las recomendaciones Que yo les doy Como por ejemplo El evento de Keira Compren muñequitas de Keira Para otro evento Sea para el legado De los grandes O sea que ya tienen Más de mil armas O si no para el mismísimo Halloween ¿No? ¿Ya? Y dejen todo Para cuando es necesario Ocuparlo ¿Sí? Esto es como una especie De empresa Que tienen que dejar Los recursos Y aprovechar Cuando es necesario O sea Ya Entonces eso es todo Por este video Pues chicos y chicas Bastante brevecito La comparación De mis otros videos Pero bueno Bastante claro ¿Sí? Ya les conversé De todo lo que tenía que ver Y bueno Ahí ustedes se dan cuenta No se me olviden Pues amigos y amigas Que la nueva mascota Como ya les conversé En otro video Exclusivo de ese lanzamiento De mascota Es exclusiva Para jugadores Avanzados En el juego ¿Sí? Jugadores intermedios O si no avanzados No para ustedes Pequenitos Porque créanme Que subir una mascota De rango gris Al rango violeta Perdón Al rango 5 Violeta 3 Se les tomará Mínimo un año Siendo free to play Si es un pay to win Que aprovecharán Más bien los eventos Pues puede reducir eso A 6 meses U 8 meses Pero un free to play Si les tomará Mínimo un año Subir la nueva mascota Entre comillas De gris A violeta Y a lo mejor Como es mínimo un año Pues el próximo año Lanzan otra mascotita Que sea más interesante Que la que ustedes estuvieron Rompiéndose la espalda Trabajando un año Y pues todo el sacrificio Entre comillas Sería pues A la basura Entonces de preferencia Tengan cuidado con eso ¿Sí? Tengan cuidado con eso Sigan adelante Y sigan las recomendaciones Que les serán bastante útil A futuro No es por hacerles un mal Es por hacerles un bien Las mascotitas Es lo segundo más difícil De trabajar Pues en el juego Así que tengan mucho cuidado Y decidan muy bien Cuáles van a seguir Que yo de preferencia Ya les he dicho Albus, Axel y Oliver Son las mascotas generales Que ustedes tienen que trabajar siempre Siempre Porque les servirán Para cualquier modo de juego Sea PVP Sea UPBE Para cualquier cosa Axel, Oliver y Albus Son las tres mascotas Más generales Que existen en el juego Y siempre lo serán Así que Que mejor tu trabajo Que ha empleado Durante un año entero Sea para una mascota general Que para una exclusiva Para PVP Eso es todo pues amigos Que les vaya muy bien Que tengan un bonito día Tarde o noche Nos vemos Hasta un próximo día Chao, chao